Se cumplen cuatro días de labores de búsqueda del bebé de seis meses que cayó en las aguas del caño peruétano en Sabana de Torres, mientras se transportaba en un motor canoa con su familia. Esta se hundió y un remolino arrastró al infante. Continúan en las labores de apoyo de la búsqueda del menor desaparecido por inmersión en aguas del caño peruétano, jurisdicción de este municipio. El menor de seis meses de edad, Ian, desapareció en un desafortunado accidente que tuvo su familia en un transporte de motor canoa en este caño. Voluntarios de la Defensa Civil, el Grupo Polnazar y la comunidad del sector participan en esta labor para dar con el paradero del cuerpo del menor. Es angustiosa la búsqueda de que estamos haciendo en Sabana de Torres, en Puerto Wilches, en Sogamoso y pedimos el apoyo de la comunidad, de los pescadores, de los habitantes de las riberas, de estos afluentes hídricos que nos den oportuno aviso de cualquier indicio que nos pueda ayudar a ubicar lo más pronto posible el cuerpo de esta criaturita que perdió la vida en la madrugada del día domingo. Nuestros voluntarios de Sabana de Torres están haciendo unos desplazamientos de casi dos horas desde Sabana de Torres hacia el sitio donde sucedieron los hechos, pero continúan en esa búsqueda. Se espera que en las próximas horas el grupo de búsqueda pueda dar con la ubicación del cuerpo y así darle tranquilidad a esta familia que desesperadamente desean tener a su ser querido junto a ellos.